Bueno, y continúan las lluvias en algunos puntos de la República Dominicana. Pasamos con nuestro compañero Jim Suriel con su informe meteorológico. Adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Van a seguir las precipitaciones en República Dominicana durante los próximos días. Hoy, la vaguada empieza a alejarse de nuestra zona de pronóstico, pero dejará algunos remanentes nubosos, principalmente hacia la cordillera central, la región del Cibao, también el noreste y el sureste. Seguirá desarrollando estas precipitaciones durante las próximas horas. Esta tarde también ha aportado algunas lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones. Mañana seguiremos con la entrada de aire fresco y también núcleos nubosos desde el Atlántico hasta el territorio dominicano y por lo tanto van a seguir las lluvias en la tarde y en la noche. Y para el miércoles tendremos la cercanía de otra vaguada a República Dominicana y por lo tanto incrementarán significativamente las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Tanto en la mañana como en la tarde y en la noche se prevé lluvias generalizadas el miércoles en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo Regreso Contigo. Jim, muchas gracias. Gracias.